Me encuentro en ti, alegre estoy Todo temor, tu lo limpiarás Señor, en tu presencia Mis ganancias no brillan más, cada corona a ti la rendiré En tu presencia Tiembla el cielo al ver tu grandeza Reinos y reyes se asombran de ti En tu presencia Nos consumes En tu presencia El cielo y la tierra aún no son En tu presencia Renuevas todo En tu presencia Todo se postran de ti Oh 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 Todo en tu presencia, todo se postran de ti